No, no quiero olvidar este tema de la señora Bachelet, que en su informe ella dice que se han documentado menos muertes en las operaciones de seguridad, pero aún una muerte es demasiado. Y aboga por la rendición de cuentas de quienes violen las garantías fundamentales y por la apertura de espacios para un diálogo político, pero reconoce los avances que se han logrado en Venezuela. Avances múltiples que se han logrado. Es vergonzoso. Esta hija de Fidel hace lo que tiene que hacer, pues seguirle lavando la cara al chaleo. El chaleo desde el principio, secuestra, tortura, persigue, secuestra, tortura y mata. Lo ha hecho desde el principio, lo hizo durante sus dos gobiernos, durante los dos gobiernos de Bachelet en Chile. Lo ha hecho durante todo el tiempo de que Bachelet ha hecho el ridículo en las distintas comisiones que ha presidido en la ONU. Y lo seguirá haciendo cuando Bachelet vuelva a Chile. Y lo seguirá haciendo con su bendición, con su venia, con su pláceme y con su visto bueno. Así de simple. Pero ella va a dejar la ONU, ¿no? Sí, por eso, cuando vuelva a Chile, para poder intentar de alguna manera salvar el desastre que está haciendo Bachelet. Ella como una imagen de la madre de Chile, así una... No se trata de saber qué se van a inventar para poder generar un balance entre el ímpetu y la juventud de Bachelet. Y la experiencia y la serenidad de la Bachelet. Que alguna pendejada de esas inventarán, típica de la izquierda. Todo eso lo aderezarán con verso de Neruda y mucha gente dirá... Entonces, esa cosa es lo que harán, pues. Y desde allá, el proceso de Chile continuará la destrucción que el chavismo impulsó. Pero Boric le dijo a Ucrania que tienen un amigo en América del Sur. Ahorita el discurso pro-Ucrania hace que todos vean, por supuesto en Occidente, simpático lo que sucede. Claro que lo que Rusia está haciendo es una salvajada que no tiene nombre, pero se ve que no es nada posible. Las encuestas están terribles con Boric. En tan poco tiempo, su imagen cayó al precipicio. Y eso tiene mucho que ver con el proceso de lo que las sociedades hacen. Boric, como gobierno, cada vez que dice algún tipo de estupidez, como esto de si estamos al norte, estamos un poquito más al sur. Y el país que está en el norte está un poquito más al sur. Y todo ese tipo de estupideces las decían peor en campaña y votaron por él. Las salvajadas que dijo Francia Márquez las decían igual en la campaña y votaron por ella. Cada una de las animaladas que dijo Chávez, igualito las dijo en la campaña y votaron por él. Entonces la irresponsabilidad de nuestra sociedad es muy, muy, muy grande. Y eso tiene que ver con algo que hemos hablado ya varias veces sobre la necesidad de algún tipo de voto calificado, algún tipo de esquema de elecciones de segundo grado. Porque no es posible, simplemente no es posible que la sociedad tenga este comportamiento tan increíblemente irresponsable. Más allá de que haya manipulación electoral, más allá de que te coloquen dos productos que son porquería pura y que tengas que elegir entre una de las porquerías. El asunto es que desde atrás vienes eligiendo porquería, porquería. La primaria adaptaste y te fuiste por la otra porquería. Y así vas haciendo eso. Y lo que llega después es lo que te consigues con esto. Y a los tres días ya no lo soportas. Entonces eso se llama irresponsabilidad por parte de la sociedad. No tiene otro nombre. Volvemos, más allá de que pueda haber trampas electorales, más allá de que existan cualquier otro vicio, la sociedad tiene que exigir cosas de calidad. En ningún momento se puede haber acompañado de algo como Boric. En ningún momento mi país puede haber acompañado de algo como Chávez. En ningún momento Colombia debe haber acompañado de algo como el criminal Petro. Brasil, un asaltante de banco como Lula. Las sociedades tienen que responsabilizarse en algún momento por la razón. Vos sabés que yo soy católica, pero no soy ciega. Y escuchar que Bergoglio diga, Latinoamérica será víctima hasta que no se libere de imperialismos explotadores. Y habla de cumplir el sueño de unidad de San Martín y Bolívar. Tú sabes que cuando el Bergoglio llegó al papado, me entrevistó una amiga de Argentina, Viviana Paredes. Y ella se impresionó porque no tenía Bergoglio dos o tres semanas en el papado. Y yo me refiero al tipo como el Bergoglio. Jamás le he dado el trato del cargo que ocupa. Ni siquiera me refiero a él con ninguno de los títulos del cargo que usó. ¿Por qué? Porque el tipo es despreciable. Sí. Entonces, y se veía dentro de Egipto. Y toda su unión y todo este eje con el esquema socialista estaba allí. Entonces, cada vez que salen estas fotos y con esa alegría como recibían los criminales. Sí, feliz. Entonces, mira, es que nada positivo se puede esperar de él. Por eso en estos días que corría el rumor de la renuncia yo decía. Por fin. Bueno, no, lo único que yo decía, recuerden que nada bueno se puede esperar de este señor. No importa si renuncia, no es bueno. No, no. Es increíble. Todo lo que haga es nocivo para la fe católica. No es nocivo para la iglesia, no para la fe. La fe tiene que reencontrarse en eso, en la fe. Pero el daño que está haciendo Bergoglio, más allá de la fe católica, es impresionante. Precisamente, en una de las tantas barbaridades que dice Maduro, y volvemos a lo de la gira. Maduro habla en la gira. La semana pasada hablamos también, perdón, Maduro, la gira y el asunto de Azerbaiyán. ¿Por qué lo de Azerbaiyán, el movimiento de los no alineados? Hoy, esta semana, Jorge Rodríguez fue llevado a la primera vicepresidencia latinoamericana de movimiento de los no alineados, alineando con lo que, alineando con lo que decíamos en el programa pasado con respecto a la visita. Y también en la visita, Maduro, hay un momento donde le dice, yo no recuerdo la reunión con qué presidente, suelta esta perla, que Jesús era un líder palestino. Es decir, le quitó el carácter judío a Jesús y lo convirtió en un líder palestino. Y homologó las estructuras de las religiones. Exactamente lo que es el Bergoglio. No es tan salvaje el Bergoglio como para decirte, semejante salvaje, pero encuadra en la cantidad de cosas tan dañinas que están haciendo. Dado que la revolución es una sola, hasta en eso. Yo no soy tan educada, le digo simplemente Pancho. No, eso es bonito, eso tiene hasta cariño. Sí, sí, especialmente si lo digo yo. También dijo, señor, que la ONU no tiene el poder de detener una guerra. ¿Y él cuándo habló de la masacre que está haciendo Rusia en Ucrania? Al contrario, dijo que Ucrania podría haber provocado. ¿Cómo se entiende que este tipo esté al frente de la iglesia? A mí no me va a cambiar mi fe porque soy católica antes de Pancho. Pero hay gente que estaba tibia y con esto, en vez de ser una bocanada de aire fresco, fue una bocanada fétida. Hay muchas cosas en el mundo que están muy, muy, muy mal. Muchas cosas que están muy mal y que todos tenemos que irnos despertando. Despertando la realidad de cada una de nuestras naciones para poder comprender el daño que se está haciendo y se refleja a nivel global. La respuesta siempre va a ser la misma. Encontrémonos como individuos, encontrémonos como familia, como sociedad, llegamos a valer a nuestras naciones. Esa es la respuesta frente al caos globalista, frente a cada una de estas pérdidas de identidad cultural, frente al daño que le estamos haciendo a la sociedad en cuanto a sus propias identidades. Noel, yo te agradezco profundamente que cada domingo nos dediques una hora de tu tiempo, que nunca nos hayas dicho que no, porque es necesario insistir. Es necesario que el venezolano sepa que tiene una nación maravillosa. Creo que es en toda América la que más posibilidades tiene de salir adelante enseguida, porque hay de todo en Venezuela. Solo falta despertar. Es decir, la oportunidad de invertir, la oportunidad de crecer, de desarrollarse.